¡Hola Cris y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal! ¡Soy yo, Grims! ¿Que si? Después de... ¡Uy madre mía! Después del primer episodio de Survival Snapshot he visto que ha recibido un montón de apoyo, con lo cual os traigo aquí el segundo capítulo semanal, que por cierto, os quiero decir que esta serie solo la voy a subir semanalmente, no se va a subir todos los días, porque yo intentaré sacar el nuevo episodio en la última snapshot, ¿saben? Y bueno, disculpen por un poco de los lagazos, déjenme hacer algunas cosas, compran esto así. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Estamos en la última snapshot que es la 2107A, W217A, y me interesa buscar los nuevos biomas, ¿vale? Me interesa buscar los nuevos biomas, bueno, el nuevo bioma, la Deepscape, así que bueno, los lagazos están bastante potentes hoy, están bastante potentes hoy, con lo cual no es que me haga mucha ilusión, pero bueno, ya sabéis que me están pegando sus lagazos porque estoy generando un mundo nuevo, y aparte ya no tengo un buen PC que digamos, así que yo creo que ya estaremos generando chums nuevos, porque en estos chums no me suena yo no me he acercado, ni generado un mundo así, a lo guay. De hecho, cuando acabo de grabar, este, he cerrado el mundo y ya está, no he hecho absolutamente nada, literalmente, no he hecho absolutamente nada. Así que a mí me apetece ver las nuevas cavernas profundas, me apetece a mí ver las nuevas cavernas profundas bajo mi punto de vista. Voy a activar una opción que va a ser esto, a ver si con eso se me paga un pelín los lagazos. Parece que sí han pagado un poquito, sí, es que estaban muy fuertes los lagazos, eh. Están teniendo muchos tirones de lag. Ahorita mismo estoy, está bajando FPS, pero no me están dando tirones de FPS. Bueno, siguen pegándome, pero bueno, ya es culpa de mi PC, mi PC no es tan bueno. Lo que voy a hacer es, madre mía, bajan más los chums a 4. No es que me haga mucha gracia, pero bueno, mi PC no es bueno, que digamos. Y yo creo que aquí, este, ya se generan los chums de las nuevas cavernas. Así que yo quiero buscar una cueva para meterme así del tirón. Y más que nada verlas porque yo quiero pillar ese bloque nuevo, el nuevo bloque negro, que es la Deep Stone, se llama así, creo que Deep Stone, para hacerme mi casita. Vale, nos haremos nuestra casita cerca de aquí. A ver qué tal. Y pues, bueno, no noto mucho la mejora de lag, así que voy a quitar esto así. Ahí está. Así que bueno, este, voy a poquito, mira, aquí hay una cueva. Vale. Recuerda, me hice full diamante gracias a la rota generación de, bueno, de diamante, más que nada, que estaba bastante rota. Y bueno, creo que ya no está rota, ya está arreglado. Y me voy a matar aquí. Anda, han cambiado la textura de metal. No me gusta el nuevo textura, eh. Esto no lo había visto, eh. No lo había visto en la última. No sé que pusieron nuevos odes. Ay, nuevos odes. Mejoraron las profundidades, pero no me había dado cuenta de la, del cambio de texturas que le han hecho el hierro. No me gusta, eh. O soy sincero de corazón, no me gusta. Pero de verdad, no me gusta, para nada. Tengo un segundo, pero creo que hay algo que está fallándome aquí. Ahí está. Vale, disculpame un poco. No voy a estar haciendo esto, porque me voy a pegar un santo golpe. Así que hay una cavernas estas épicas. Es esto, quiero pillar, a ver si encuentro lava, para hacerme la mesa de encantamientos y, aparte quiero buscar una aldea. Porque quiero hacerme todo lo básico, que es protección 4, un breaking 3. Todo eso, lo quiero hacer. Junto con eficiencia 5, mending, fortuna. No me gusta el metal, eh. ¿Cómo se ve? No me gusta nada. O soy sincero, se ve bastante horrible. Pero muy feo se ve. Y el carbón igual. Se me hace extraño, el carbón. No sé, no sé. A mí no me gusta. No me gusta, que hayan retocado las texturas. No me gusta nada. Pero bueno. Y bueno, bueno, sí. Veo que siguen dándole mucho apoyo a la serie esta. Siguere subiendo videos, tranquilos. La serie no va a ser una serie de un episodio y ya está. Simplemente quiero sacar un nuevo video cada snapshot que salga. Evidentemente los va a ser un peli más largo para que podamos disfrutar todo bien. Y también se da un episodio especial. ¿Y a qué me refiero especial? Pues simplemente haremos nuestra casita. Porque no sé de qué la voy a hacer. Hombre, los bloques nuevos estos que han puesto. Que ya estamos a punto. Ah no, falta aún bastante. Los bloques estos nuevos. Me gustaría hacerme una casa con ellos, la verdad. Pero bueno. De repente no tengo planes de ir al Nether. De verdad. Esta es cueva inundada, ¿verdad? Sí, esta es cueva inundada. A ver. Eh, cueva inundada, pero de las potentes. Ha bajado un poco el rate de las cavernas estas inundadas, eh. Antes sí era muy exagerado, eh. Pero muy exagerado. O sea, te las encontrabas por doquier, literalmente. Y era un poco cansado. Eh, la pilazuli. Han puesto igual que la de la pilazuli, eh. El, y la redstone. No me disgusta, eh. El de la redstone no me disgusta, eh. Fíjate que me gusta más el de la redstone. Bajo mi punto de vista, eh. Este, me gusta más cómo se ve la redstone ahora. Vamos a ver. Vale, aquí he visto algo. ¿Qué es? ¡Odo! No me gusta nada del oro. El peor, la peor textura hasta ahora, eh. Está horrible, eh. Feísima. No, 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 no me gusta. No me gusto, no me gusto. Odiarme, pero a mí no me gustó cómo se ve el lodo, eh. No, no me gustó. Literalmente, cedo. O sea, cedo. De nada. No me gustó nada. La redstone sí, la redstone te lo perdono. La redstone sí me gustó cómo se ve ahora. Bueno, les gustó colores, más que nada. O sea, a alguien le puede gustar más el lodo. Pero no le va a gustar a redstone. Yo no entiendo por qué hicieron este cambio, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver esto. Sí. Bueno, me he quedado sin antorcha. Y como no quisiera dejar los ciegos todo el vídeo. Porque luego no ven nada en el vídeo. Va a poner luz. Porque me preocupo por sus ojos, chicos. Y no tengo gama. O sea, no tengo gama. Va a ponerme full gama ahorita. Vale, aquí está la nueva piedra. Se llama... ¿Cómo se llama? Grimstone. Grimstone. Es bastante dura, eh. La piedrita esta. Tiene muchísima resistencia. Vale, aquí... Oh, aquí hay cavernas de estas. De estas chilas. Me puede haber matado, eh. Lol. ¿Cómo se ve? Hombre, se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Ha subido un chum más. A ver si no me peta el PC. Se ve bastante bien. Lo que sí noto es que han reducido mucho los diamantes, eh. Que ya los han acumulado. Por fin. Sí está bastante OP. Este, meterse a mina y... Podría salir full diamante. Podría salir full diamante perfectamente. Bueno, obviamente me quiero guardar sus coordenadas. Sigo tomando F3A. F3... No F3. Un F3, un F2. Voy a que no sé hablar. Y la verdad me gusta mucho como se ven esas cavernas. Mira, ahí hay diamantes. Creo que es tan alto. La Grimstone. La piedra esta negra. Se genera a partir de la altura 0. ¿Vale? Y a partir de la altura 8. Ya es full piedra de esta. De la Grimstone. Y es bastante durita la piedra esta, eh. Tiene muchísima resistencia. Aguanta. O sea... No se puede instaminar. Ni con Haze. Con pico de full nerita y de eficiencia 5. O sea, no se puede instaminar. Con lo cual... Para marcar un perímetro va a ser... Un infierno, eh. Pero un infierno total. Vamos a ver. A ver, ¿qué de esto? Venga. Los bloques son bastante oscuros, eh. O sea, me gusta como se me bloque. La verdad voy a abrir un poquito, eh. Para mi casita. Que la verdad no sé dónde voy a ser mi casa, eh. O si digo, la verdad no sé dónde voy a ser mi casita. O sea, ya vamos a buscar una aldea y se preguntarán por qué. Para hacerlo de los aldeanos. Para hacerlo de los aldeanos. Y yo no sé por qué guardé fotos desde aquí. Si... Si la piedra esta se genera en partir de la altura cero. No es como sea algo único. O sea, yo también soy un poco tonto. Vale, aquí hay un poco de zona inundada. Y hay dos creepers. Me da bastante pedazo, así que voy a pasar. Vale, oro. No me gusta el oro. Lo voy a decir toda mi vida. Si no le cambio a la textura. Va a ser... La textura que voy a odiar con toda mi alma. O sea, disculpad. Pero voy a odiarla con toda mi alma. Pero está muy fea. Está muy fea, la verdad. O sea, hay gente que le gustará. Sí, pero a mí no me gusta. Tal tal. Este es bajo mi punto de vista. O sea, a mí no me gusta cómo se ve. Lo que sí mola mucho es ver cavernas estas inundadas con esta piedra. Esto sí está bastante chido. Está bastante epic, la verdad. Vamos a ver. Bueno, pues aquí no hay nada. No hay ni diamantes. Ah, sí, dijeron que... Bueno, han dicho que el diamante, los odes, a partir de esa altura van a tener otra textura. ¿Qué significa? Que se viene la paliza a Grims de tener que hacerle también bordecitos también a esas nuevas texturas de odes. ¿Vale? Va a ser un infierno, sí. Pero lo voy a hacer porque es mi texturpa. Yo quiero siempre, siempre quiero tener mi texturpa bien actualizado y más a las últimas versiones. Que ya estoy trabajando en eso, eh. Ya estoy trabajando en eso, de actualizar el texturpa. Para ustedes, chicos. Ya que el texturpa es para ustedes. No es para mí. Es para ustedes. Para eso lo creo. ¿Vale? Todo el creeper, ¿verdad? Ahí está, todo el creeper. Sí, aquí está. Plata. Vale. Falta el guarden. Os digo la verdad, falta el guarden. Porque es bastante fácil andar por aquí. Y es cierto que no estoy iluminando. Pero no tengo, no tengo carbón. No tengo carbón. Y carbón o no lo veo o lo han reducido. Lo han reducido muchísimo el carbón. O sea, no lo veo. Vale. 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 O sea, os juro por Notch. Bueno, por Jeff. Que no veo carbón, eh. Pero no veo carbón. Bueno, en el caso. Necesitamos cocinar comida. Porque me quedo así. Ah, tengo carbón. Joder, que es que soy tonto. ¿Vale? Voy a cocinar un poco de comidita. Ahí está. Voy a comer esto. Ah, me ha cuidado dos veces, eh. No me ha envenenado. Qué bien. Y tampoco he visto lava. Así tal cual. No he visto tampoco lava. Yo espero que pongan unas cuevas, aunque no creo, que pongan unas cuevas que sean charcos de lava sépico. Me gustaría muchísimo. La verdad. Me gustaría muchísimo. No soy sincero. Vamos a ver. Si consigo un aldeano. Un zombie aldeano me llega, eh. Total, me llega un zombie aldeano también. Se preguntaban por qué. Porque lo cudo. Y me hago dos zombies aldeanos. Los cudo. Y me hago una granja de aldeanos. Así tal cual. Ahorita la pregunta de millones es. ¿Cómo voy a seguir de aquí? Si estoy en el término 52. Y este bloque es horrible. Se tarda muchísimo en picar. No sé cuánta brass resistance tendrá este bloque. Digo que tendrán. Será mucho mejor que la stone. Tal vez. Igual que la cobblestone. Pero no sé. Tendría que hacer test. De cuánta destrucción haría un creeper eléctrico. Aquí. Cuánta destrucción haría. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Voy a intentar salir de aquí. Así que voy a picar un poco de cámara rápida. Sí. Así que voy a picar un poco de cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así... ¡Suscríbete al canal! Este no sé... ¡Suscríbete al canal! 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 Para aldeanos Así que bueno Voy a construir el perímetro Y ahorita nos vemos Muy bien, pues estoy empezando a mover Los malditos aldeanos Me va a costar Me va a costar bastante porque Con dos que muevan ya me llega, pero quiero poner más Quiero poner todos Ahí adentro, para que sea más rápido La cosa, sea más No se me haga tan pesado Tiene que esperar mucho tiempo Porque después de que acabe de grabar este video Lo más probable es que me quede AFK Me queda AFK un par de Oditas, en lo que es Me pongo a editar este video Más agudo Y espero que cuando yo acabe de editar Ve que la granja ya está generando Aldeanos Ya ha generado un par de aldeanos, así que He ido a picar un poquito de carbón No sé si lo habrán visto en el clip que les pondré Por ahí Pero yo le pico un poquito de carbón Porque la verdad necesito carbón Para iluminar toda esta zona No quiero que esto se me haga un The Walking Dead Porque si no va a ser un poco asquerosito Muy bien gente, pues si se preguntarán ¿Qué estoy haciendo con estas vallas? Pues la respuesta es sencilla Y es que necesito Ovejas Sí Necesito ovejas ¿Y por qué ovejas? Porque necesito la lana Me da mucha pena Se tiene que hacer este tipo de granjas Pero bueno Es lo que hay Las necesito Pero primero necesito Trigo Para poder atraer la atención De las malditas Ovejas Así que voy a plantar un poquito aquí Va a hacer crecer un poquito de trigo Así rapidito Aparte para que se empiecen a reproducir A cantidades industriales Las ave Las Ovejas Las ovejas También deja esto ya plantadito Para que cuando ven Trigo de los aldeanos Ya se empiecen Empiecen a trabajar Y ya se empiecen a dar amor Como animales Vale Muy bien 21 de trigo Está bastante bien Bastante semillas Vamos a plantarlas de una vez Los verdes No voy a hacer nada con ellos Porque son super inútiles Son más De decoración Que otra cosa Lo más seguro Es que lo guarde ahí Como trofeo Y ya está Un aldeano de trofeo Así me gusta Entonces aldeanos Nunca les he visto El valor Y no sé Pa' cuando Le van a poner Un uso La verdad No sé pa' cuando Le van a poner un uso Pero bueno Con este trigo Con este trigo Podría traer Un par de ovejas Que he visto por aquí Que está otra esquilando Ahí están Vamos a ver Vale Creo que los gatos Van a por las ovejas Si verdad Están yendo Ahí están Y para poder tener Camas Para los aldeanos Porque con una cama No hago prácticamente Nada Porque aquí hay una cama Que no la recogí Bueno Aquí hay una Que no la recogí La voy a llevar de una vez Para allá Y ahí también me voy a traer El otro aldeano Al sujeto de prueba Pero voy a poner Voy a poner primero Esta cama aquí Esta cama no Porque es mía Pero creo que hay camas Por aquí De sobra Aquí tengo un aldeano Lo que voy a hacer Es hacer esto así Ahí está Muy bien Y la pregunta es ¿Cómo le puedo hacer yo? ¿Cómo le puedo hacer yo? Para que no se hagan Los aldeanos Pues yo creo que así Voy a hacer una escalera En plan aquí Una escalera Porque yo pueda subir Y bajar Tranquilamente En plan poner Aquí una escalera Y yo pueda subir Sin problema Me llevo esto Y me va a traer Este aldeano ¿Vale? Me va a traer Este aldeano también Creo que solo tengo Cuatro aldeanos Así que no puedo Falear Como siempre Grims falleando No es Grims ¿Vale? Vamos a llevar Ase el aldeano Para acá Muy bien El trigo No lo voy a usar Con los aldeanos Lo voy a usar Con las ovejas ¿Vale? Lo voy a usar Con las ovejas Para que Estara reproduciéndolas Todo el rato Y hacer un mega chunk De lag De ovejas Lo que voy a hacer De una vez Es poner el primer Composter Aquí Uno aquí ¿Vale? Voy a hacer un par De compostas más Ahí está ¿Vale? Un aldeano ya ha pillado Trabajo Ya agarró Trabajillo por ahí Necesitamos hacer Unos tres más Estoy emocionando un poco Me he hecho seis Pero bueno A poco de De más Con cuatro Me llegan Con cuatro Me llegan Quiero que esté Parejo Con la manía Mía ¿Vale? Está todo Perfectamente Parejo Voy a mover La escalera De lado Aunque no me fío De estos Cabezas de sandía Pero no Lo voy a poner Aquí Y pues Solo quedaría Esperar Voy a intentar Voy a traerme Los demás aldeanos Voy a poner Esta cama Aquí de una vez Y voy a tapar Esto Porque si no Se van a salir Los aldeanos Chiquito Ya me los conozco Ya me lo sé De memoria Obviamente Tienes que hacer Las puertas Porque si no Se salen No son tontos Los aldeanos No son tontos Los aldeanos Voy a coger Voy a pelear Esta casa Un segundito Uy Casi me caigo ahí Y bienvenido A tu hogar A tu esclavitud Vale Maldita sea Se me voy a quitar El barco Ahí está Vamos a hacer Más camas Porque solo hay Dos camas Y estos se van A empezar a pelear A ver Quien va a mimir Pero venga Que les cuesta De verdad Ay Dios mío Como odio Esto de los aldeanos A veces Voy a inventarles 32 más de trigo Pero veo que Ni uno Me está yendo A por él Lo cual es malo Bastante malo No estoy yendo A por él ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Plano y si funciona la granja Lo que pasa es que es tardada Y pues bueno, ya llevo una hora grabando Así que nada, si os ha gustado mucho El vídeo de hoy, recuerden Suscríbanse al canal si no lo están Dejen un positivo like para más vídeos De survival snapshot Así que nada 20 likes para el tercer episodio Y aquí un besito, se despide Adiós